A los parlamentos europeos y latinoamericanos les interesa fortalecer los mecanismos de participación civil, sobre todo en Latinoamérica, ya que los problemas que enfrentan ambas regiones son globales, entre estos migración, medio ambiente y agricultura, entre otros. Nos hemos propuesto tocar muchos temas, por ejemplo, la participación de la sociedad civil en procesos políticos, como, por ejemplo, acuerdos comerciales, y hoy, más que nunca, es importante que la sociedad civil tenga su influencia, su palabra que decir, para que pueda expresar su opinión la sociedad civil, como justamente para los acuerdos comerciales. Por esto nos reunimos hoy en San Salvador, y me es un placer estar aquí reunida con diputados y legisladores latinoamericanos y europeos. Problemas como el cambio climático también fueron abordados en esta reunión, cuyas conclusiones serán presentadas a los líderes políticos de Europa y América Latina. Tengo que hacer otro comentario sobre los acuerdos de París para la protección del clima. Este acuerdo contó con un amplio apoyo en el Parlamento Europeo, y esto es bueno, pero el presidente de Estados Unidos se desentiende. ¿Qué hace la sociedad civil en Estados Unidos para protestar, para decir que no aceptan esta actitud de Norteamérica? También me complace que aquí se hable del cambio climático. He oído hablar de esto desde que estoy en El Salvador. Recientemente tuvimos un debate en el Parlamento Europeo sobre el huracán Irma. Pues bien, yo fui la única oradora que vinculó el huracán al cambio climático. Este tipo de reuniones busca fortalecer los espacios de participación ciudadana. Por parte de El Salvador, participó como invitado, representando a la sociedad civil Gustavo Amaya. Consideramos que ambas regiones viven procesos de crisis, que tienen naturalezas y alcances distintos, que se expresan de diversa manera, pero que dan cuenta del malestar de los ciudadanos y ciudadanas que sienten frente a las élites políticas y económicas, porque no permiten desarrollar otros modelos que sean más sustentables, que sean equitativos y que al mismo tiempo garanticen el respeto de los derechos humanos. De esta reunión saldrá una declaración conjunta de la sociedad civil que busca impulsar la relación biregional para enfrentar y buscar soluciones a los problemas que afectan a la sociedad. Para TVL Noticias, Balmure Barrientos. Palma Barrientos Palma Barrientos Pala Mirajob